Y ahora vamos a hablar de algo lindo, nos gusta el arte, ¿no? Nos encanta. Sí, nos gusta el arte. María del Olmo, que es organizadora de la Expo Mix y de la Expo de Arte de Avellaneda. Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, porque la verdad que para nosotros es hermoso difundir todo lo que estamos haciendo en Zona Sur. Y bueno, venir aquí y poder mostrar de alguna forma e invitarlos también a que nos acompañen. Le agradecemos muchísimo a Erika Tranchida, que fue la que nos... Es este nexo con el arte que llega a nuestra radio siempre, así que nos encanta tenerte acá. Bueno, contame de qué se tratan las Expo. Bueno, la Expo es una Expo que hace poco tiempo que está, pero la verdad que ha desarrollado mucho público, pero también esta interacción que tenemos con el arte, ¿verdad? Le estamos dando mucha importancia a todo lo que es el arte, los artistas plásticos que nos acompañan en esta edición, de la mano de Erika, por supuesto, y que nos trae artistas de la talla de Ricardo Selma, que va a estar pintando en vivo, y muchos otros artistas que acompañan también a Erika en todas las Expo. Sí, que tiene un grupo de artistas impecables, impresionante. Impecables. Sí, claro. Así que, bueno, ella va a estar, tanto con Ricardo como los demás artistas que la acompañan siempre, y aparte también marcas de pintura que nos acompañan. Bien. Y, bueno, y el público que realmente nos acompaña de una manera increíble para que podamos seguir. Porque hacen las cosas bien, si no, claro. No, no. No, no, sí. Esa sí es un ida y vuelta esto. Lo que pasa que... La gente acompaña cuando ve que la cosa es buena. Lo que pasa que también le damos a la gente mucha interacción con el arte, con las manualidades, con la pintura. Así que, bueno, son dos días en los que pueden venir y disfrutar un poquito de todo lo que encuentran ahí, ¿verdad? Y soltarse un poco, tal vez, a que le guste pintar o algo. Claro, claro. Tienes muchas cosas para ver, para disfrutar. Bien. Bueno, las pinturas en vivo, por supuesto. Y también pueden adquirir esos materiales para... Eso te voy a preguntar. Ah, se puede comprar ahí también. Se puede comprar ahí también. Están los stands de venta. Y, bueno, con mucha aceptación. Porque, bueno, si bien es una terapia para las mujeres, generalmente, que buscan todo este tipo de manualidades, los señores también acompañan, los maridos acompañan. Y a lo mejor se enganchan también. Se enganchan, sí. La verdad que es muy lindo. Es muy lindo. Contame, bueno, ¿cuándo y dónde? Bueno, estamos 26 y 27 de octubre. Ya. La semana que viene. En Espacio a la Estación. Esto es frente al shopping de Avellaneda. Esto es Güemes al 700. Tienen muchos accesos para llegar. Y, bueno, de 12 a 20 horas vamos a estar con entrada libre y gratuita. Que esto también es importante decirlo. Ah, qué bueno eso. Sí, claro. Sí. Así que, bueno, por eso también tenemos esta ayudita también para que nos vengan a visitar. No, pero está muy bueno. Porque te permite ingresar, te enganchás con actividades muy lindas. A lo mejor te llevas alguna obra bonita o alguna pintura para hacer vos. Está muy bueno eso. Así que, bueno, la invitación está hecha. María, ¿cómo nace en vos esto de dedicarte a estos temas de las expos, del arte? Bueno, yo empiezo como artista plástica. O sea, mi incursión por el mundo del arte es ahí. Por eso también la parte fuerte que tenemos nosotros en la expo viene a sentarse con los artistas plásticos. Y, bueno, después, dando clase y demás, quise que nos juntemos todos en Zona Sur. Zona Sur no tenía esta forma, esta expo. Así que, bueno, nos juntamos para hacer esta expo junto. Por supuesto, a mi otra mitad que no está aquí hoy, que es Gaby, sin ella era imposible. Erika, que nos da una mano impresionante y que trae a los artistas y que nos acompaña. Y que de la mano de ella vamos a hacer una gran movida el año que viene en un lugar todavía más grande, junto a muchísimos artistas plásticos. Así que, bueno, es algo que se viene. Y me encanta pensar en otras zonas, ¿no? Porque a veces todo está como muy centrado, o sea, en Palermo o en lugares como muy conocidos. Y esta no, esta se hace en la Zona Sur, que, bueno, la gente lo tiene más directo, más acceso. Sí, tiene más acceso. Y, sobre todo, la llegada que tiene a la gente que no puede ir y a los chicos. Aliarte, vos viste que es una marca que junta a los más chiquititos. Y mira, y lo cuento porque lo vi en la expo... En Bada. En Bada. Y estaba, y los nenes, cómo se prendían en Aliarte. Sí, es hermoso. Pero no los podían sacar, y más, los papás les decían, vamos, vamos, no, 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 quiero otro. No, era increíble. Primero por la atención que tienen, los productos que tienen, además. Pero veían los chicos absolutamente... Son, se fascinan. Sí, sí. Y es como que ellos... No, además, pintaban y dibujaban mejor que yo, claramente. No, bueno, pero los chicos tienen otra forma de ver el arte. Además, para ellos lo lindo, el arte es otra cosa, no pasa por ahí, era lo que les gustaba a ellos, pero fascinados, además, bueno, nosotros fuimos con unas amigas y estábamos pintando al lado y miraban el cuadro como diciendo, ah, el mío es mejor, divino. Sí, 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 por eso la parte de los chiquitos también tienen... Y está muy bueno para incentivarlos en llegar al arte, y que el arte está a mano de todos, y que todos pueden hacer cosas bellas. Sí, 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 eso también es lo que queremos difundir, que llegue a todos. Entonces, bueno, tienen para venir, para disfrutar, para ver si los chicos quieren pintar, lo pueden hacer. Así que... Es cierto, si tienen un chico que les guste pintar, acérquense al arte y les pueden comprar cualquiera de este... ¿Cómo se llama? Los bastidores para pintar, se me fueron los bastidores para pintar y los van a tener chochos de la vida. Sí, 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 aparte, bueno, ahora incrementaron también que vengan con elementos para pintar. O sea, que ya vienen, solamente lo abren y los chicos ya tienen para... Sí, sí, es completito, está precioso. Sí, es completo, completo. Está precioso. Así que, bueno, sí, de ese lado la verdad que tenemos mucha ayuda, mucho acompañamiento, y, bueno, de los artistas, por supuesto, también, de las marcas que nos acompañan. Y, bueno... Igual es un trabajito armar una expo, ¿eh? O sea, siempre respeto muchísimo porque, digo, detrás de una expo que uno dice, bueno, voy y los veo a todos y los están, hay mucho trabajo previo de convocatoria, de organización, de estar en los detalles. Sí, tratamos de estar en todo, por eso tomamos cierta cantidad de tiempo para hacerlo y hasta ahora, bueno, nos ha salido muy bien y la gente, la verdad, que nos acompaña y eso para nosotros es un montón. Bien, bien. Bueno, María, entonces, yo te veo con bastidores al lado. Sí, sí, porque vamos a hacer sorteos, por supuesto. Muy bien. Vamos a hacer sorteos de los bastidores prediseñados, que son de AliArte. Vamos a tener sorteos. Miren qué belleza de bastidores es. Ay, me encantan. Además, son muy lindos. Están realmente bonitos, bonitos. Ese es de Manu Paz, es un genio. Muy bueno. Bueno, este te lo paso a Agus, vamos a mostrar el otro. A ver. Ahí estamos. Vamos a hacer dos sorteos. Ay, qué lindo. Milo. Milo. Precioso. Tiene que estar. Precioso este de Milo. Muy, muy lindo que vamos a sortear. Lo sorteamos en redes sociales, Martu. En redes sociales. En las redes sociales de La Picadita, Picadita Sábado, en Instagram. Ahí vamos a hacer los sorteos. Acuérdense que sorteamos los bastidores y las entradas para ver a Pabli un sábado. Después, bueno, determinamos los chicos de la producción, Martu Taranta y Agus Taranta, van a determinar cómo se hace el sorteo. Dale. Lo anunciamos por las redes. Los bastidores de AliArte y las entradas para ver a Pablito Lancon en su obra. Todo esto gracias a María también que los trajo por esta expo. ¿Nervios por la expo? No, ya no. Las primeras sí. Las primeras sí. Igual, las horas previas agarra un poquito. Las horas previas sí el armado, pero vamos muchos días antes y tratamos de que no falte nada, que esté todo, que sea una fiesta. Porque lo importante es eso, que disfrutemos todo de esta expo porque, bueno, es una fiesta para todos. Para los que estamos, para los que vienen a visitar, así que bueno. Vos hablaste ya del año que viene. ¿Ya estás programando el año que viene? Sí, sí, porque se programa el año que viene así. Sí, es una cosa que se termina y vamos a la próxima. El lugar está y el lugar está para ampliarlo al doble de capacidad de lo que tenemos ahora. Así que bueno, para el año que viene. ¿Por qué en especial, además de esto de llevar el arte a esa zona, por qué la zona sur en especial? Yo soy de zona sur. Ay, quería llegar. Yo soy de zona sur y bueno, he visto también qué carencias tiene. Si bien se está moviendo mucho lo que es el arte en diferentes municipios, bueno, nosotros en este le damos mucha, mucha importancia a todo lo que es el arte, a todo lo que es los movimientos artísticos en su plenitud. Por eso tenemos profesoras que vienen a dar grabado, que vienen a dar, o sea, cosas que por ahí todo el mundo no ve siempre. Y nosotros las tenemos y están accesibles para que todos puedan. Sí, yo de hecho, gracias a Erika, estoy aprendiendo un montón de cosas. En Bada vi un montón de cosas. Además, esta Sexpo lo que tiene la suerte es que ves distintas obras, distintos autores y como que es imposible que algo te guste y te quedes impactada. Hay cosas que pueden gustarte más o menos por tu estilo, cada uno tiene su gusto, obviamente, pero la diversidad es increíble. Sí, 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 sí. Nosotros, bueno, tratamos también de que tengamos un poquito de todo, si bien la pintura, pero también acuarela, grabado, no sé. Además, hay nuevas técnicas en algunas. Sí. Yo me asombré con algunas técnicas nuevas que digo, mirá lo que hacen con esto. Y tenemos una, el domingo sobre todo, tenemos una maratón textil que lo que hace es con los productos, por supuesto, que están adaptados para la ropa, le ponemos y le damos otra segunda oportunidad. Por ejemplo, pintamos en las camperas, las decoramos. Le das la segunda vida a una prenda que a lo mejor ya está delucida, desgastada. Y por ahí ya te cansaste y hoy la ropa, la verdad que bueno, entonces ya le damos una segunda oportunidad y todos pueden lucir jean, campera, remera. A que quedan divinas, me encanta, me encanta. A todos le damos otra vueltita para que vuelvas a usar. Además, ahora que viene el verano y que gusta usar colores y todo lo demás, queda lindo. Así que muchas profesoras con muchos productos. Y además a ellas les viene muy bien para hacerse ver, ¿no? Claro. Para hacerse visibles y que la gente diga. Y el producto también. Claro, claro. Así que muchas profesoras están así intercambiando en la ropa, en el jean, en las camperas para que podamos volverlas a utilizar. Y bueno, las señoras encantadas porque aprenden y aparte también es una gran salida laboral. Ahí es, es. Exactamente. Hoy en día que hace falta toda ayuda es una salida laboral. Bueno, yo de hecho en Bada, como se nota que yo no estoy tan acostumbrada y Bada me cambió la cabeza. Gracias, Erika. Vi con las botellas del jean quebracho cómo las pintaba un artista con esmalte de uñas y quedaba bella. Increíble. Digo, a ver, ¿por qué no hacer esto cuando uno compra una botella de jean quebracho y la quiero regalar a alguien para personalizarla? La pinto. O después me queda la botella que es muy bonita, las botellas del jean. Las pinto y ya me quedan de decoración, de florería. O sea, renuevo algo que iba a hacer con eso y hago otra cosa. Exactamente, la expo tiene mucho de eso, mucho de ese reciclado. Y aprenden también a darle una segunda oportunidad a todo porque, bueno, hoy es necesario también. Y esto de reciclar, reutilizar, la CR famosa que tiene que ver con lo ambiental, bueno, aprender a hacerlo. Y a veces a uno no se le ocurre. Vas a una expo y decís, ah, pero mirá lo que podía hacer con esto. Sí, 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 sí. Voy por ahí. Sí, las profes, la verdad que tienen muchas ideas creativas para todo eso porque están preparadas exclusivamente para eso, para el reciclado. Bueno, yo me voy a llevar toda la ropa vieja de jean. Venís el domingo y te haces todas las... Voy a las distintas... A las demostraciones, yo te digo que salen maravillas, maravillas. Me llevo la camperita, el jean, ya está. Nosotras vamos a estar con unas prendas que nos pintan las profesoras. ¡Ay, qué lindo! Puestas para que lo vean. Son dos días entonces. Dos días, sábado y domingo. Perfecto. ¿El horario de las 12 a las 20? De las 12 a las 20 horas. Bien, reiterame el lugar. Es Güemes al 700, esto es frente al shopping Avellaneda. Sí, es una zona divina, además tiene muy buen acceso, yo he ido muchas veces a la shopping Avellaneda, colectivo que tiene mucho transporte público. Así que no hay problema tampoco, bueno, la entrada es libre y gratuita y los esperamos. Tenemos todas. Para saber más, para ver algo, redes sociales, alguna web, algo para verlos. La de la Expo, Expo Miss Arte y Deco, ahí nos encuentran en Instagram, en Face, los horarios, cómo llegar, los mapas de las diferentes estrellas. Este, de la zona y sobre todo el mapita de todos los expositores que hay para que sepan. Ideal. Expo Mix Arte y Deco. Bueno, Expo Mix Arte y Deco, perdón. Bueno, búsquenlo, porque de verdad que es un planazo para el fin de semana. Aprenden, pueden traerse lindas cosas, pueden llevar a los chicos, es un plan para toda la familia. Para toda la familia, sí, sí. Me encantó. Gracias.